hola amigos soy eros 39 y hoy empezamos este vídeo con una petición y es que como bien sabréis todos los años se celebra academy que es un evento en el que se reúnen todos aquellos sabios y amantes del mundo kd pues este año 2013 se celebra en bilbao y están buscando están buscando voluntarios que echen una mano para ayudar con el evento no hace falta que seas un experto ni mucho menos sino simplemente gente que necesite ayudar durante unos días a organizar todo aquello que debe ser un gran follón si vivís cerca y sois asiduos de del mundillo kd pues ya sabéis que seréis bienvenidos a la organización de este evento y ahora a continuación pasamos al tema que vamos a ver hoy bueno el vídeo de hoy la verdad que tenía ganas de hacerlo porque hacía tiempo que lo tenía en mente para comentaros algunos aspectos sobre el mantenimiento del sistema que parece que linux se mantiene solo y hay que tener unas medidas y unas precauciones básicas para tener nuestros datos a salvo la herramienta por defecto que trae ubuntu para hacer copias de seguridad es de youtube ya conoceréis todo porque os saltará automáticamente para para acceder a ella podemos hacerlo a través de del dash como si fuera una aplicación normal pues si no está en configuración del sistema respaldo es la traducción que hace os quería comentar que esta herramienta por defecto viene configurada para que los respaldos nos lo haga automáticamente o sea viene predeterminado para que no haga copias de seguridad automáticas pero si la si la activamos nos hace una copia de seguridad en ubuntu one en la nube yo os aconsejaría que en principio si tenéis un disco duro externo o espacio de sobra en vuestro disco duro o algún medio extraíble con capacidad suficiente primero lo eligieras una ubicación física cercana para hacer la primera copia de seguridad yo por ejemplo la carpeta de descarga también la incluyo que viene por defecto de seleccionada en la copia de seguridad y yo hago diariamente copia de seguridad para tenerla al día no tarda nada y tengo los archivos bien cubiertos del home porque esa es una aclaración que quería hacer no os llevéis a engaño de ya dub os va a hacer una copia de seguridad sola y exclusivamente del home no de todo el sistema de manera que si reinstalásemos ubuntu tendríamos a salvo nuestro home con lo que eso conlleva nuestros archivos personales nuestros documentos pero no tendríamos ni los programas ni los archivos de configuración ni nada pero bueno el home es importante tiene una opción interesante que es en nuestra carpeta personal cualquier carpeta podemos volver a la versión anterior esto es mediante de ya dub es decir nos volvemos nuestros pasos hacia atrás si hemos metido la pata o nos ha ocurrido alguna desgracia en nuestro home pues podemos volver a una versión anterior de cualquier archivo carpeta de nuestro home y ya os digo que yo recomendaría hacer la primera copia de seguridad en un medio físico un disco externo una carpeta si tenéis espacio hoy día los discos duros externos son muy manejables muy baratos y merece la pena tener seguros nuestros datos que a medida que vamos utilizando ubuntu se van ampliando por supuesto pero tener claro que esto solo hace respaldo del home y bueno una vez hecha esa copia de seguridad en el medio físico si luego queremos subirla a la nube pues se sube a la a un to one si no tenéis una cantidad excesiva de documentos que subir que tendrías que contratar yo tengo contratado espacio adicional y lo utilizo y no me importa pero comprendo que haya gente que no quiera pagar por tener más espacio pues si no tenéis espacio pues lo tenéis configuráis de ya dup para que la carpeta sea el almacenamiento aquí lo ponéis en la carpeta o en el medio que queráis le dais el nombre a la carpeta que queráis y ya está y os hace y os ponéis la frecuencia del respaldo y activáis las copias de seguridad automáticas veis que inmediatamente se abre el programa para haceros una copia de seguridad del home este es el programa que viene por defecto yo os aconsejaría utilizar uno que hay varios pero este es el que yo utilizo que os haga una copia de seguridad si tenéis espacio de todo el disco duro que es backing time que está también el centro de software es muy sencillo de utilizar nos pregunta para empezar dónde guardar los archivos comprimidos de nuestras copias de seguridad le ponemos el directorio el disco duro o el medio que tengamos espacio para poder guardar todos los datos de nuestro disco duro que es lo suyo así tendremos asegurado todo el sistema y podemos luego programar la copia de seguridad desde cada arranque 5 minutos hasta cada mes eso ya depende de los psicóticos que seáis con la seguridad en incluir archivos y carpetas pues yo tengo incluido todo el directorio raíz en vez de solo el home pues todo el directorio raíz y luego tenemos otra opción como excluir tipos de archivos auto eliminar ciertos documentos pues por ejemplo si son anteriores a 10 años son antiguos activar notificaciones demás opciones avanzadas estos son detalles pero lo fundamental es que con este programa podemos tener respaldado con la habitualidad que queramos todos los archivos que no sean importantes para retornar tomar nuestro sistema operativo al completo en el caso de que ocurriese una desgracia y nos fallara yo lo utilizo tengo un disco duro externo y hay alguna copia de seguridad de todo mi sistema de archivos va comprimido no ocupa tanto espacio como el disco duro físico pero si quiero respaldar si quiero retomar porque tengo un fallo en mi carpeta digamos tmp o pt pues la puedo restaurar perfectamente ese es mi consejo ahora si no tenéis medios pues nos tenemos que ceñir al home pero siempre es importante tener una copia de seguridad porque aunque es improbable que nos pase podemos perder datos incluso por nuestro propio error y esta es la mejor forma de recuperar luego en una segunda parte de esta sección dedicada o este vídeo dedicado al mantenimiento del equipo os quería hablar de una herramienta importante a mí me parece importante qué es un símil al a la que viene en ubuntu tweak en ubuntu tweak tool en ubuntu tweak viene si recordáis una herramienta para limpiar archivos apt que hace que nuestro sistema esté más como decirlo rejuvenecido pues esta herramienta que es gratuita en el centro de software se llama blia beach blia beach beach village 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 no sé la traducción exacta del término village bit tiene el símbolo de una escoba y lo que hace es una limpieza hace lo mismo que esa herramienta de ubuntu tweak señalamos limpia incluso más tipos de archivos los apt historial los cookies es decir todos todos los archivos que están de sobra en nuestro sistema y lo enlentecen le damos a limpiar y nos limpia automáticamente los apt el historial del bus como bien dice en la descripción lo que hace es ganar espacio al disco duro y rejuvenecer el sistema yo la recomiendo encarecidamente cuando la instaléis vais a ver que tenéis una versión para utilizarla como usuario y otra versión para utilizarla como root que lo veréis aquí en el dash vais a ver que tenéis blaze bit y pues pondrá como usuario y otra otra opción para utilizarla como root aquí esta vez blaze bit normal y como root cuál es la diferencia pues como root tenemos acceso a más archivos que limpiar que como usuario como usuario al final siempre nos va a dar un error como diciendo que no ha podido acceder a ciertas carpetas porque no tiene permiso en cambio si ejecutamos blanche bit como root podremos limpiar todo el sistema sin problemas porque tenemos que darle le damos permiso y actúa el programa como superusuario que para mí es la forma ideal de funcionar para que limpie todo el sistema y luego ha salido un programa nuevo en el centro de software en las novedades que está ojeando que se llama linux performance booster linux performance booster tiene la forma de un disco duro se abre un terminal cuando lo ejecuta y es un limpiador también y bueno es sencillo pero en principio no tiene mala pinta es muy fácil de utilizar cuando lo ejecutamos se abre esta ventana del terminal nos dice que le demos a enter para empezar nos da la opción de utilizarlo como administrador o como usuario nos recomienda como usuario claro así se moja menos por si borra algo que no debe pues vamos a hacerlo como usuario para ver la demostración lo primero que hace es limpiarnos los thumbnails no usados es decir las miniaturas no usadas le damos así le decimos ahora nos pide borrar las carpetas descargadas las que ya no utilizamos nos vacía la papelera y esa es la limpieza que nos hace es sencilla pero son acciones que nos conviene tener como diríamos mecanizadas para tener el sistema hábil ágil limpio y siempre renovado y hasta aquí estos consejos sobre el mantenimiento del sistema que yo creo que son fundamentales y que todo deberíamos saber esto va encaminado sobre todo pues aquellos que empiezan y por defecto no salta ni de ya dub para hacer una copia de seguridad y para que sepáis que ubuntu y linux en general tienen sistemas de backups para hacer backups copias de seguridad de nuestros datos y que si tenemos algún problema con el sistema operativo no tenemos por qué perder ningún dato importante pues hasta aquí este vídeo esperando que os haya sido de utilidad un saludo y hasta el próximo vídeo amigos pues hasta aquí este vídeo